Queda Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Queda Poca ternura Poca ternura Y alguna vez Apenas Solo Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo 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 quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor No 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 Lo he hecho así Porque nadie Me ha tratado Con amor Porque nadie Me ha querido Nunca oír Yo Soy Soy rebelde Porque siempre Sin razón Me negaron Todo aquello Que pedí Y me dieron Solamente Incomprención Y Y quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Que es feliz Y quisiera dar Lo que hay en mi Todo a cambio De una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar El Rincón Y cantar Y reír Y sentir Solo Amor Yo Soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así Porque nadie Me ha tratado Con amor Porque nadie Me ha querido Nunca oír Y quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Como el hombre aquel Que es feliz Y quisiera dar Lo que hay en mi Todo a cambio De una amistad Y soñar Y soñar Y vivir Y olvidar El Rincón Y cantar Y reír Y sentir Sol Amor Y 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 Ni Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza Hay tristeza en sus ojos Hablando Y callando Y bailando Conmigo Una pena lejana Que llega a mi alma Y se hace cariño El El Muchacho De los ojos Tristes Vive Solo Necesita Amor Como El Aire Necesita Verme Como Solo Necesito Yo El Muchacho De los Ojos Tristes Ha Encontrado Aquí Una Razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño Dormir poco a poco Olvidando las horas Yo pretendo saber Por qué extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices El El Muchacho De los ojos Tristes Vive Solo Y Necesita Amor Como El Aire Necesita Verme Como Solo Necesito Yo El Muchacho De los ojos Tristes Ha Encontrado 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 Al fin Una Razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor El Muchacho De los ojos Tristes Vive Solo Y Necesita Amor Como El Aire Necesita Verme Como Solo Necesito Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas Como Como Cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a las de cielo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por vivir esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Muy dentro y con dulzura Empiezo a descubrir Secretos de mi cuerpo Que es solo para ti Que para ti está hecho Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Empiezo por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Lléname por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir Cúbreme de caricias Demuéstrame por fin Tus ansias sin medida Mañana al despertar Fundida con tu cuerpo Te volveré a gritar Comiénzame de nuevo Comiénzame a vivir Empiezo por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Lléname por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir 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 Arañazos en el corazón Para ti, mi amor Lo imposible, lo mejor Y mientras viva, yo te seguiré Ponré mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Voces en el mar, llamándote Donde quiera que vas Lágrimas del cielo, llorándote Tienes que regresar Soledad, valor Día a día, sola a sol Agotar la fe Ya no hay nada que perder Seguir soñando, que vas a volver Tengo mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Voces en el mar, llamándote Llamándote, donde quiere que vas Todas las lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Llamándote, no te puedo olvidar Voces en el mar, llamándote Llamándote, donde quiera que vas Llamándote, lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Poner mis ojos en el sol Poner mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Voy con mis voces en el mar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llamándote, tienes que regresar Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cuerpo con tus manos Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dando mil vueltas Me dormí Y entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Seguí oriendo a ti Tantas veces Paseaste tantas veces Tus labios por mi cuello Tantas veces Tantas veces Descansaste tantas veces Recostándote en mi cuerpo Tantas horas Nos pasaron tantas horas De besarnos sin aliento Que al llegar Que al llegar A mi casa A mi casa Me pasé Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dando mil vueltas Dando mil vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Mordiendo la nuada Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Sintiendo tu boca Dándome vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dando mil vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Tiene la expresión De una flor La voz de un pájaro Y el alma Como luna Llena De un mes De abril Tiene sus palabras Calora Y frío De invierno Su piel es dura Como el árbol Que azota El viento Y tiene El corazón De poeta De niño Grande De hombre Niño Capaz De amar Con delirio Capaz De hundirse En la tristeza Pues tiene El corazón De poeta De paga De paga Cuando te he mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta A mí Que sea Que tenga El corazón De poeta Tiene la arrogancia Del sol Mira de cantidad Su piel de nieve Se hace fuego Cerca de mí Es amigo Y amante Fiel De las estrellas Camina junto a mí Soñando Con cosas bellas Y tiene El corazón De poeta De niño Grande De hombre Niño Capaz De amar Con delirio Capaz De hundirse En la tristeza Pues tiene El corazón De poeta De paga Cuando te he mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta A mí Que sea Que tenga El corazón De poeta Pues tiene El corazón De poeta De paga Pongo De mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta De que sea Que tenga El corazón De poeta De que sea De que sea De que sea El corazón De poeta Queda Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche Que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente Afrem Pal MS Special Frente Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar, nada Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza queda, queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad Y cantar, y soñar, y vivir, y olvidar el rincón Y cantar, y reír, y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir su amor ¿Cuál es su amor? Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes no ríen El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Como a solo necesito yo Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las de si no lloraré igual que un niño Porque te vas 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 Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Empezar por mis manos Muy lentamente amor Muy lentamente amor Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Me olvidarás Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Lléname por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Para estar junto a ti Mañana al despertar Mañana al despertar Despacio, muy despacio Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Lléname por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo, para que estés conmigo, para estar junto a ti Comiénzame a vivir, empiezo por mis manos, muy lentamente a voy Despacio, muy despacio, muy suavemente siempre, hasta besar mis labios Comiénzame a vivir, lléname por completo, no llegues nunca Caminar sin ti, sola confundiéndome Caminar así, solo recordándote Ante la herida no me rendiré Para mí dolor, araña su seno corazón Para ti, mi amor, lo imposible, lo mejor Y mientras viva, yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol, buscándote No te puedo contar, poses en la mal Llamándote, donde quiera que vas Lágrimas del cielo, llorándote Tienes que regresar Soledad Valor Día a día, sola a sol Agotar La fe Ya no hay nada que perder Seguir Seguir soñando Que vas a volver Tengo mis ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar Por si se da mal Llamándote Donde quiera que vas Donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llorándote Tienes que regresar Llamándote Oaxacada Soledad Osigamos Buscándote No te puedo olvidar Puces en la mal Y amándote Un скорее No te puedo olvidar Donde quiera que vas, lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Ponle mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, voy con mis voces en el mar Llorándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas me cierran Llorándote, tienes que regresar Comienza a vivir Ahora que ya soy tuya Comienza a sentir Muy dentro y con dulzura Empiezo a descubrir Secretos de mi cuerpo Que es solo para ti Que para ti está hecho Comienza a vivir Empiezo por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Cúbreme de caricias Demuéstrame por fin Comienza a vivir Tus ansias Tus ansias sin medida Muy lentamente Muy lentamente amor Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comienza a vivir Comienza a vivir Lléname por completo No llegues nunca a fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comienza a vivir Empiezo a vivir Empiezo por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir